Ah, espera, déjame les digo, es que estoy atentada. Bienvenida al podcast de Shipless Life con tus anfitrionas Ivonne de la Flor y Severi Nascens, fundadoras de la Academia Shipless Life. Visita shiplesslife.com para recibir una clase maestra gratuita y exclusiva para ti. Creamos este podcast para mujeres como tú. Mujeres que están listas y desean vivir y liderar dejando atrás la mentalidad de la manada. Mujeres como tú que están listas para ser. No lo que el mundo, la sociedad, la familia o la mercadotecnia esperan de ti. Sino la versión elevada y plena de ti. Así que relájate, ten lápiz y papel en la mano en caso que quieras anotar algo. Salgámonos de la manada por un momento. Bienvenida al podcast de Shipless Life. Bienvenidos a esta doceada edición del Shipless Life podcast. Y hoy vamos a hablar de lo que es el feedback o la retroalimentación. En estos días hemos recibido mucha retroalimentación, tanto Ivonne como su servidora. Y la verdad queremos compartir con ustedes tres puntos. Principalmente la importancia de recibir retroalimentación. También el costo que se cobra cuando uno hace caso omiso, cuando no hace caso a lo que es la retroalimentación que recibimos. Y últimamente vamos a hablar de cómo poner esa retroalimentación en acción. De qué hacer con esa retroalimentación. Así que arrancamos con este tema que hemos hablado muchísimo esta semanita. Y pues queremos compartir con ustedes los veintes o más bien los centenarios que nos están cayendo. ¿Verdad Ivonne? Totalmente. Hola a todos. Sí, este es un muy buen punto. Además creo que hay mucha cosa energética pasando a nivel planetario para los que les guste todo lo de los eclipses, las estrellas, los planetas. La retroalimentación. Bueno, el primer punto, la retroalimentación es muy favorable porque te ayuda a ver cosas que por lo regular no todos podemos ver. O porque también te enseña a ver hacia dónde sí quieres ir y hacia dónde no. Con quién sí quieres estar y con quién no debes de estar. También te facilita. Es como una herramienta que te ayuda y que te invita a tener un siguiente nivel de conciencia en tus negocios, amistades, pareja, cuidado de tu cuerpo. Algo que si no lo tuvieras no lo podrías ver. Porque uno se acostumbra a quedarse en la misma frecuencia, en la misma sintonía y a creer que es lo que somos en ese momento. Y siempre hay evolución, entonces siempre se va a buscar evolucionar y con la retroalimentación lo podemos lograr. Así es, a mí me encanta la retroalimentación porque es la alimentación que se nos da de afuera hacia nosotros. Muchas veces, como bien decías, no estás tú en tu propia frecuencia, estás muy metida en tus cosas y se te van ciertos detalles que para ti son tan naturales y tan obvios y que ni prestas atención a ellos. Y cuando alguien de afuera te viene a decir, oye, ya te diste cuenta de tal detalle o ya te diste cuenta de que estás repitiendo mucho X frase o estás diciendo mucho X cosa, entonces dices, ah, oh, mira, fíjate que ese 20 no me había caído. Sí, por eso se llama retroalimentación. Nos invita a la retroaspectiva y alimentarnos de eso ahora, porque tenemos tres puntos. Recuérdale a la gente los tres puntos. Sí, el primer punto, lo que estamos cubriendo es lo que es la retroalimentación, la importancia de recibirla. Y el segundo punto, que es algo muy importante también tomar en cuenta, qué pasa cuando no haces caso, el costo que la vida te cobra. Oye, y quiero decirte, no solo, vámonos al punto dos, creo que en la retroalimentación a todos nos queda claro que si estamos abiertos a ello, siempre podemos aprender, podemos hacer una retrospectiva. Qué funcionó, qué no funcionó. Por cierto, estamos transmitiendo ahorita, grabando desde la playa, desde un bellísimo lugar, aquí en las tierras mayas. Y si oyen un sonido de un caracol, que sea una bendición para todos, dicen que es un sonido sagrado. Así que lo hacemos, lo hacemos parte del podcast con ustedes. Entonces, ahora, una de las cosas de la retroalimentación nos da la retrospectiva, ¿no? Como que podemos ir a ver qué funcionó, qué no funcionó, qué puedo cambiar y qué no. Ahora, el costo, el costo de no escucharla. No solamente hay un costo de no escuchar, también el costo de recibir opiniones y confundirla como retroalimentaciones. Uf, ese sí se pone... Porque es un velo muy sutil. Sí, es muy difícil a veces discernir entre qué es retroalimentación, qué es crítica negativa y qué es una opinión ya... Y a veces nos pasa, ¿no? Y me incluyo. Bueno, voy a hablar por mí. De repente a mí se me da como que querer dar mi opinión sobre algo, pero aprendí con el tiempo de detenerme. Porque una opinión no solicitada... No solo eso. Mira, a veces se disfraza la queja personal, lo que a mí me molesta, lo que a mí no me gusta. Como, oye, te voy a dar una retroalimentación, pero ahí tú sabes lo que haces. Si la retroalimentación, ojo, no es específica, específica, con datos. Esto no me gusta, esto sí me gusta, porque veo esto, esto y esto. Punto por punto, descriptivo. Retroalimentación descriptiva, como el elogio descriptivo. Exacto. Si la retroalimentación no es descriptiva, va a ser pura bulla. Ojo, tengan mucha atención, porque si tú la vas a dar o la vas a recibir, es algo descriptivo, es algo que a ti te dé más claridad, o te deja confundido, o te deja tomando suposiciones, o te deja sintiéndote mal. Uno, sí hay que tener apertura para la retroalimentación. Retroalimentación dos, si la retroalimentación que tomamos no la implementamos y vemos, oye, esto sí me resuena, si quiero salir adelante con mi negocio, con mi pareja, etcétera, 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 pero sigo haciendo lo mismo. Cuando ya me dieron una retroalimentación específica, el error de los resultados no obtenidos va a estar, pues voy a ser yo la responsable, se ve. Sí, y al recibirlo y no implementarlo, al no tomarlo en serio, cuando realmente es una retroalimentación constructiva que recibimos, y no la, no la, no le hacemos caso, no la pelamos, simplemente, ay sí, we brush it off, lo dejamos ir así, de acá, ay sí, sí, qué bueno que me dijiste, y pues ya, ¿no? Y no lo aplicas, el costo es muy caro. Sí. Porque es como, como bien dicen, ¿no? El burro no se estampa con la misma piedra dos veces, pero hay otros que una y otra y otra y otra. Sí, a mí me acaba de pasar, a mí me acaba de pasar, o sea, me llega retroalimentación, por ejemplo, en negocios, y lo hablo mucho con otra de mis socias, ¿no? De que abrimos la puerta a muchísima gente, pero hoy no escaneamos, y en todos los negocios tienes que escanear, ver qué tipo de cliente necesitas tener, qué tipo de mercado quieres servir, y si me salto ese pedazo de retroalimentación, bueno, va a haber bastantes problemas después que vas a tener que resolver, y tiempo utilizado para eso. Pero, como no escuché la retroalimentación y no la implementé, repetí patrones de antes, se repiten patrones del ayer, y el resultado es el mismo que el ayer. Así que es un costo muy grande, porque te cuesta la innovación, te cuesta tu personalidad, te cuesta tiempo, te cuesta a veces confusión, porque la gente empieza a tomar, a asumir, a percibir sus propias cosas, y como no hay claridad, y como se sigue haciendo lo mismo, se percibe lo mismo, hay mucha confusión, entonces te cuesta oportunidades, te cuesta trabajos, te cuesta relaciones de pareja, y luego te cuesta a ti mismo, porque pierdes tu identidad, asumes, a veces te tomas personal la retroalimentación, no la implementas, y el costo es, nadie gana, todos pierden, y pues no aprendimos nada. Exacto, lo bonito del universo o la vida, como le quieras saber, es que nos lleva a la misma experiencia una y otra vez, hasta que dices, ah, oh, eso era, y point, cae el centenario, ¿no? Totalmente. ¿Y qué haces cuando te cae ese centenario y esa retroalimentación la llevas a la acción? Cuando tomas esa retroalimentación, la llevas, ya lo dijiste tú, cuando te cae el centenario, rápidamente tomar acción, retroalimentación sin acción, es como siempre digo, revelación sin acción se convierte en un futuro en desesperanza, la retroalimentación es lo mismo, cuando la implementas, ojo, tengan la apertura mental de que va a cambiar las cosas, va a mejorar y lo viejo se va a ir. En cuanto tomas, yo acabo de hacer algo así, este, Severín, tu esposo, me dieron retroalimentación de mis negocios, de la gente con la que estaba trabajando, etcétera, etcétera, muy directa, muy precisa, muy práctica y descriptiva. Implementé inmediatamente y exacto, se salieron, uno, todos los gusanos de la caja escondidos se salieron para ya limpiar la tierra, y dos, empezamos a traer cosas nuevas, a crear cosas mejores, con todo aquello que no se veía antes, pero la implementación de la retroalimentación va a crear cambios, ojo, tengan mucha atención, no le teman que salgan esos gusanos, no le teman que salgan esas cosas que estaban escondidas, al contrario, es momento de ver todos estos errores que no se veían están saliendo, es momento de reparar, de reconstruir y de renovar, eso es lo bueno. Y el cambio siempre será a favor, aunque sea doloroso en el momento, el cambio siempre será a favor de todos involucrados. Y aquí en este punto quiero tomar la oportunidad de dar las gracias a Itzel, quien nos dio una retroalimentación sumamente precisa, y la aplicamos de una vez, así que ya no van a escuchar las tacitas de té en el fondo, y estamos mejorando nuestros podcasts para servirles mejor, y nos encantaría saber su retroalimentación específica sobre este tema y todos los demás, así que los invitamos a sintonizar en Spreaker, en iTunes, en nuestro canal de YouTube, en todos los lados, en donde tenemos también en Facebook, en todo lo que es la Sheep's Life Academy, para que nos den su opinión, porque la verdad, gracias a esas opiniones, gracias a retroalimentación podemos nosotros avanzar y seguir adelante con este proyecto que tanto nos encanta y nos fascina. Así que pues con esto cerramos para el día de hoy y nos vemos la próxima vez. Suscríbete a este podcast semanal en iTunes, Google Play o Stitcher. Comparte tu opinión con nosotros en facebook.com diagonal Sheep's Life Academy. Visita Sheep's Life.com y recibe una clase maestra exclusiva y gratuita con Ivonne de Cómo vivir la vida, Sheep's Life. Visita Sheep's Life.com